Uno. Muy buenos días a todos. Desde el Banco de Bogotá les damos la bienvenida a nuestro webinar sobre reforma fiscal en Colombia 2023. Para nosotros es un orgullo poder presentar a la firma Pardo y Asociados, quien nos va a estar explicando a todos nuestros clientes, ustedes que están conectados, todos los temas referentes a la reforma fiscal en Colombia de este año y cómo impacta en las empresas. Les pedimos que por favor se queden muy conectados con nosotros, dado que al final de este evento vamos a estar entregando unos bonos muy interesantes, unos regales muy interesantes para ustedes, adicional al tema que es de gran interés. Voy a dar la bienvenida a Edgar Acuña y a José Hernando González, quienes nos van a acompañar en esta charla. Edgar Acuña, quien está a mi derecha, es consultor de la firma Pardo y Asociados y a mi izquierda se encuentra José Hernando González, socio de esta misma firma. Con ellos vamos a poder conocer los diferentes detalles de la reforma fiscal en Colombia de este año. Hola, buenos días, gracias al Banco de Bogotá, gracias Gina por esa presentación, a Osvaldo por toda esta organización tan fantástica del día de hoy. Bueno, y ya lo decía Gina, nosotros vamos a empezar a hablar un poco de la reforma tributaria, la primera reforma tributaria del gobierno Petro. Esperamos que haya muchas más de acuerdo a las políticas fiscales que tiene el mismo gobierno. Pero esta es la primera reforma tributaria. La primera reforma tributaria se expidió el año pasado, acordarán ustedes, estamos hablando de diciembre del 2022 y está vigente en el 2023. Y vamos a enfocar toda nuestra charla a lo que son las empresas, el impacto a las personas jurídicas. Vamos a dejar por un momento de lado lo que es el impacto a las personas naturales, que fue importante, pero hoy nos ocupa las personas jurídicas y sus impactos más importantes. Entonces, sin más preámbulos, empecemos en lo que es nuestra ley 1277, que fue sancionada el 13 de diciembre del año 2022. En ese caso, lo primero que tenemos que hablar para las empresas es cuando esas empresas distribuyen dividendos. Entonces, vamos a mirar en la parte izquierda de nuestro slide, de nuestra presentación, lo que existía antes de la reforma y en la parte derecha lo que existe actualmente, vigencia 2023. Respecto a los dividendos, pues ustedes acordarán que hay un impuesto especial a los dividendos. El impuesto especial a los dividendos hasta el año pasado era del 10%. Eso recaía y recae aún sobre las personas naturales, los últimos de la cadena de las personas jurídicas. Pero como esto implica a la persona jurídica, lo trajimos hoy en día y porque es muy importante el impacto en la tributación. Entonces, la reforma tributaria nos aumenta la tarifa del impuesto a los dividendos, que pasa del 10, pasa a la tabla, que es del 0 al 39%. Eso significa que una persona natural tributaría o cero impuestos por el impuesto a los dividendos o máximo el 39%. Para compensar un poco ese exceso de las personas que están en el tope de la tarifa, que es el 39%, para compensar un poco, la reforma tributaria introdujo un descuento del 20%. Ese descuento del 20% pues permite llegar, el descuento es del 19% para llegar al 20%. El descuento del 19% nos permite llegar a una tributación de los dividendos del 20%. Si miramos en la parte inferior, y vamos a señalar ahí una parte, a ver, aquí ya está. Si miramos en esta parte inferior, podemos observar que miremos el impacto de los dividendos a una persona o accionista no residente, que está arriba, y otra a una persona natural residente. En el caso de los no residentes, la tarifa directamente pasa del 10 al 20%. Y cuando distribuye utilidades una sociedad o una persona natural, pasa a tributar según la tabla. Pasa del 0 al 39%, pero con el descuento del 19% que nos queda al 20%. Entonces, en la práctica, la decisión o la reforma nos queda 20% para personas residentes del exterior y 20% para una persona natural colombiana. Aquí podemos ver un resumen de lo que es el impacto antes de la reforma tributaria y después de la reforma tributaria. Si observamos la columna que está... A ver, un segundo. Ya. Si miramos la columna primera, que es antes de la reforma tributaria, podemos mirar que una utilidad que había de 100 pesos, la empresa pagaba 35, nos quedaba 65 después de pagar el impuesto a la compañía, había un impuesto del 10% 65, y esos 65 hacían que la utilidad quedara en 58. Es decir, que mi tasa de tributación, sociedad-socio, quedaba en el 41%. Hoy en día, ya con la reforma tributaria vigente, esa tarifa nos cambia, porque ya dijimos que era la tabla del 0 al 39% para la persona natural. Cuando estamos hablando de una persona que tenga ingresos por viviendos inferiores a 46 millones de pesos, pues la verdad es que mejora su actividad, mejora su situación. ¿Por qué la mejora? Porque el impuesto a los viviendos desaparece, ese 10% ya no lo hay. Como la tabla empieza en 0, esos primeros 46 tarifas 0, pues mejora, y con eso tributará sociedad-socio 35%. Pero cuando estamos hablando de una persona que tenga unos ingresos por viviendos importantes, como entra a su cédula general, esa persona dependiendo, pues podrá tributar entre el 35%, que es el 0, y el 48% porque su impuesto, ya dijimos, va a una tarifa después de descuento con el 20%. En ese caso, a los no residentes, también lo acabamos de advertir, antes tenían el 41% porque su tarifa era el 10%, hoy en día el no residente, que no es tabla, es un porcentaje, al pasar al 20%, en la actualidad, ese impuesto a los dividendos, pues tendrá, si son 100 pesos, tendrá 35 que paga la empresa y 13, que es el 20% de 65, que paga el accionista no residente, para un total del 48%. Esa persona sí pasaría, pues entonces, de un 41.5% que tenía antes a un 48%. Entonces, para poder administrar este impuesto a los dividendos, pues desde luego siempre va acompañado, se acompasa de un retención a la fuente. Esa retención a la fuente de los dividendos antes se sometía al 10%, hoy en día la retención a la fuente de esos dividendos, pues lo dicen, si no exceden de los 1.090 VT, que son los 46 millones de pesos, pues si no pasa eso, no hay retención, pero si pasan de los, si exceden de los 1.090 VT, se somete a una retención del 15%. Esa retención en un momento, pues incluso, y ese es nuestro comentario, al elevarse ese tipo de retenciones de los dividendos al 15%, pues puede generar incluso saldos a favor, porque ya sabemos que incluso puedo tener una retención en la fuente del 15%, pero puedo pagar menos del 15% depende de mi tabla. Entonces, habrá ahí, pues, algún sistema para que la DIAN devuelva esa retención, que el sistema será su devolución cuando declare el impuesto sobre la renta. Miremos entonces la tarifa del impuesto de renta ahora ya hablando del cambio, ya no de los dividendos, sino del cambio de la tarifa del impuesto de renta a las personas jurídicas. Antes, como les decía en la parte izquierda, nuestra tarifa del impuesto de renta es del 35%. Hoy en día va a quedar el mismo 35%. ¿Dónde están los cambios? El cambio está en las instituciones financieras, que pasa del 38% que estaban tributando en el año 2022, al 40%. Ese 40% va del año 23% al año 27, temporalmente, y después bajaría. Y en el caso de los hoteles, que estaban a una tarifa del 9%, pasa también los hoteles, o del 9% los que tenían, y los nuevos hoteles que tengan una, o que se instalen, o que se construyan en municipios que tengan hasta 200.000 habitantes, tendrá una tarifa actual del 15%. Esas son las tarifas actuales, además de otros sectores. ¿Qué otros sectores tienen tarifas diferenciales? Antes de la ley no había tarifas diferenciales, pero, por ejemplo, en la extracción de huya y de carbón, pues habrá tarifas del 35%, del 40% o del 45%, eso dependiendo del precio promedio mensual del carbón en los últimos 120 días. ¿De acuerdo? Y en el caso de la extracción de petróleo, pues habrán tarifas del 35%, 40%, 45% y hasta el 50%, también dependiendo del precio promedio mensual del petróleo, igualmente en los últimos 120 meses, que es lo que nos dicen. Pues ustedes podrán imaginar unas tarifas en la industria petrolera de tener unas tarifas de hasta el 50%, donde además les prohibieron, les quitaron la deducción de las regalías que pagan. Es decir, en ese sector puede llegar a tributarse efectivamente entre el 72 y el 77%, que es el comentario que hacemos nosotros, porque realmente tarifas de más del 50%, pues en nuestro criterio se consideran unas tarifas confiscatorias. Pero así está ese sector hoy en día en nuestra tributación colombiana. Ahora, las industrias editoriales tenían su totalidad de rentas exentas, eso para incentivar todo lo que era la parte de las publicaciones de los libros, estaba una actividad exenta. Hoy en día, pues esto se establece claramente como una tarifa de impuesto de renta del 15%, es decir, del cero, porque eran exentas, pasa al 15% del impuesto de renta. Eso es otro cambio en las tarifas especiales que hay. En la generación de energía eléctrica a través de recursos hídricos, igualmente, digo yo en comillas, se castiga este tipo de actividades con una mayor tasa de tributación. En la actualidad, si ustedes miren, o mejor, antes, si ustedes miran, no existía una tarifa especial del impuesto de renta para las actividades de generación de energía. Pero hoy en día, lo que nos dice este artículo décimo de la ley 2277, nos dice, mire, desde el año 23 al año 26, van a tener ustedes una tarifa del 38%, con la obligación de pagar un anticipo del 100% de la sobretasa al comienzo. Es decir, a partir de ahora ya tienen que pagar sobretasa o anticipo de la sobretasa para lograr un recaudo anticipado. Y a partir del año 20-27, bajan otra vez al 35%. De suerte que esto es una temporalidad en el impuesto para obtener unos recaudos anticipados e importantes en esta industria y castigar un poco lo que es la parte de la generación de energía a través de recursos hídricos. E incentivar otras formas de generación de energía. Eso es lo que pretende el gobierno. Ustedes saben que ellos quieren energías limpias para la generación de energía y por eso todas estas políticas estatales frente a incentivar o desincentivar lo que es la industria en ciertos sectores. Entonces, vamos a lo que es las zonas francas. En las zonas francas, debemos advertir que salió hace unos días, una semana, semana y media, una sentencia de nuestra Corte Constitucional sobre esta ley, esta ley 22-77 tiene muchas demandas, doscientos y pico de demandas. No se han resuelto ninguna de ellas, excepto esta parte, y muy pocas, excepto esta parte también de lo de las zonas francas. Había una demanda, y muy claramente estaurada, porque se rompe un principio, el principio de buena fe y confianza legítima que nos da la Constitución Política Nacional respecto de las inversiones que hacemos. Los usuarios de zona franca han invertido cumpliendo algunas condiciones exigidas por la misma ley. La ley la exigía para ser usuario de zona franca, usuario industrial de bienes y servicios de zona franca y tener una tarifa especial del 20%, le exigía generación de empleo e inversión de ciertos montos y de cierta cantidad de personas. Entonces, en ese caso, eran los requisitos y yo accedí al 20%. Esta reforma tributaria, lo que dijo es, adicionalmente a lo de la generación de empleo y su inversión, usted tiene que tener una actividad exportadora. Resulta que los usuarios de zona franca no todos son exportadores. Hay zonas francas especiales que incluso ni siquiera tienen que ver con nada de venta de bienes. Hay zonas francas especiales de hoteles, hay zonas francas de actividades de servicios que están ubicadas en el país. En ese caso, esta ley le estaba colocando una condición diferente, diferente a lo que le exigía la ley para darle una tarifa especial del 20%. Por eso, nuestra Corte Constitucional, ya en un fallo que se conoce, se conoce el comunicado de prensa, no se conoce completamente el fallo, pero en el comunicado de prensa nos dice, señor, queda inexequible esa exigencia de que sean hoy en día los usuarios de zona franca que sean exportadores o altamente exportadores porque les daba una proporción para que tuviera que tener unos ingresos de exportación. Entonces, con esa aclaración miremos las tarifas cómo quedaron. Entonces, dice, usuarios industriales exportadores quedan con el 20%. Con el 20% quedan todos los usuarios exportadores nuevos. Si es un usuario exportador que venía desde antes o no exportador, también tiene el 20%. Ya lo vamos a ver. Pero los nuevos para las nuevas porque habrá zonas francas que se estén decretando en estos momentos o recientemente. Ese decreto de zonas francas que se están haciendo en este momento pues tendrán la condición de que tienen que ser exportadoras para tener el 20%. Las anteriores no porque yo cumplí con el principio de buena fe y confianza legítima, cumplí con lo mío y ya no me deberían cambiar la tarifa del impuesto de renta. A partir del año 2024 los usuarios industriales no exportadores los que no son exportadores serían 35%. Pero eso yo lo diría para los nuevos. Quiero insistir en ello. Si no soy exportador para no tener la tarifa del 20 tengo que ser nuevo. Si soy viejo y no soy exportador y cumplí sigo con el 20. Y entre el 26 y siguientes había una posibilidad de incrementar sus ingresos del año 19 al año 20 o actual 22 o 23 en un 60% para mantener una tarifa del 20%. Eso en la práctica si acogemos lo de la sentencia pues no, si yo tenía el 20% y ya no tengo que incrementar ingresos ni nada sencillamente pues sigo con mi 20%. ¿De acuerdo? A partir del 20-24 también lo que es los industriales con actividad mixta es decir los importadores y los exportadores pues tendrán una tarifa entre el 20 y el 30. Esto aplicaría pero para los nuevos no para los viejos. Si hay un usuario nuevo y tiene una partecita que exporta y una partecita que no exporta pues habrá un mix entre las dos tarifas porque la exportación irá al 20 y lo que no exporta irá al 35. Entonces habrá una tarifa ponderada depende de sus ingresos. Los usuarios operadores tienen una una tarifa del 20% eso no ha cambiado y los de zona franca costera aduanera costera tienen también una tarifa del 20%. Las zonas francas de salud que se consideran también exportación tendrán el 20% de tarifa. Los usuarios de servicios portuarios así como los de zona franca aeroportuarios ellos siempre los han considerado como la industria de exportaciones entonces lo tenemos tenemos también a usuarios industriales de zona franca especial que sean objeto de refinación de refinación de combustibles esos tienen el 20% y lo siguen teniendo el 20% los usuarios industriales de servicios de logística también tendrán el 20% y finalmente pues lo que decíamos entre el 23 y 24 pues los que no eran exportadores o los que no cumplan con alguna condición pasan en el 35% pero acuérdense que eso la sentencia no lo aclaró y lo que nos dicen hoy en día señores eso es ya un compromiso por la sentencia que no deberían cumplir en sus exportaciones. Entonces ahora miremos Edgar lo que es la parte de la tasa mínima de tributación de personas jurídicas esto es muy importante es uno de los impactos más importantes que tiene la reforma tributaria la tasa mínima de tributación porque nos quitan lo que es la reforma tributaria nos quitan la reforma tributaria lo de la renta presuntiva nos quitan la renta presuntiva pero nos colocan otra forma mínima de tributación adelante Edgar Muchas gracias entonces dentro de la tasa mínima de tributación lo primero que tiene que tener en cuenta que trajo la ley 2277 es que se hace mención a la tasa efectiva de tributación que es la tasa efectiva de tributación para entenderlo de una manera muy simple es tomar su utilidad contable antes de impuesto la utilidad contable antes de impuesto y le aplica esa tasa efectiva de tributación o la tarifa del 15% y esa es su tasa mínima de tributación o sea la tasa efectiva de tributación es el resultado de aplicarle a la utilidad contable antes de impuesto un 15% pero la ley 2277 también nos permite una decoración de esa tasa y también esa ley nos dice a quienes no les aplica entonces lo primero ya sabemos que la tasa es del 15% que se aplica sobre la utilidad contable antes de impuesto pero no se aplica a aquellas empresas cuya utilidad depurada sea inferior o igual a cero ni aquellas que consolidan estados financieros si la sumatoria de la utilidad depurada es igual o inferior a cero a las que realizan proyectos de infraestructura y que se rigen por el artículo 32 del estatuto tributario que son las de concesiones el artículo 32 habla del tratamiento tributario de las concesiones no se aplica a las a la cese en el periodo en el que su tarifa sea del 0% a las que aplican incentivos tributarios de la SOMAC que son zonas especiales las que prestan servicios hoteleros y turísticos en municipios de menos de 200 mil habitantes y las empresas editoriales en el caso de las empresas editoriales y de los servicios hoteleros y turísticos siempre que no estén obligados a presentar informe país por país es decir siempre que no estén obligados a los precios de transferencia adicionalmente tampoco les es aplicable a las empresas industriales y comerciales del estado a las sociedades de economía mixta de carácter departamental municipal o distrital donde el estado tenga una participación superior al 90% entonces cuando se habla de la depuración de la utilidad contable para llegar a aplicarle la tasa del 15% y determinar así la tasa efectiva de tributación pues la norma misma nos permite una depuración entonces ¿cómo hago esa depuración? tomo mi utilidad contable antes de impuesto la utilidad contable antes de impuesto aquí vamos a hacer un ejercicio vamos a decir que nuestra utilidad contable antes de impuesto es de 100 ¿sí? ¿qué nos dice? súmele las diferencias permanentes que aumentan la renta líquida entonces uno dice ¿cuáles diferencias permanentes pueden aumentar la renta líquida? tenemos por ejemplo el 50% del GMF que no es deducible de renta entonces se convierte en una diferencia permanente tenemos unos gastos de ejercicios anteriores que no son deducibles eso es una diferencia permanente tenemos multas tenemos sanciones que no son deducibles eso nos aumentan la renta líquida son diferencias permanentes que nos aumentan la renta líquida dado el caso los tendríamos que sumar ¿de qué nos permite restarle la norma de esa utilidad contable? los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia presional que afecten la utilidad contable ¿sí? es decir estén reconocidos contablemente y me los permite restar de esa utilidad contable los ingresos por el método de participación del año grabable claro usted lo tiene reconocido ahí lo tiene reconocido en su contabilidad el método de participación me permite restar el ingreso neto por garantía ocasional que afectan la utilidad contable también me lo permite restar las rentas exceptas por tratados o por convenios de doble imposición a la utilidad contable antes de impuestos ningún otro concepto más salvo las compensaciones de pérdida o de excesos de renta presuntiva hasta ahí esos conceptos son los únicos que la ley me permite depurar no me permite depurar ningún otro concepto este valor que nos da acá de nuestro ejercicio donde tomamos algunos conceptos de depuración y llegamos a una utilidad contable depurada de 58 pues le tenemos que aplicar el 15% de la tasa mínima de tributación que es lo que señala la norma fiscal y lo vamos a comparar con el impuesto neto de renta depurado y el impuesto neto depurado que también nos lo menciona la norma no es sino coger nuestro impuesto neto de renta le sumamos los descuentos tributarios que provienen de tratados internacionales e impuestos pagados en el exterior es los únicos descuentos que nos permite sumarle al impuesto neto de renta y le tenemos que restar porque hay casos donde se en el impuesto sobre la renta por rentas pasivas lo tenemos que restar y llegamos hacia el total el impuesto depurado para el ejercicio que estábamos haciendo que teníamos una utilidad depurada contable de 58 cuando le aplicamos el 15% nos da 8.7 como no pagamos nuestra depuración del impuesto neto de renta depurado nos dio 0 pues el 15% de los 58 es 8.7 entonces tenemos que pagar un impuesto adicional de 8.7 esto es para el ejercicio hay unos casos que vamos a ver donde aunque tenemos rentas exentas esas rentas exentas pueden llegar a tributar ya vimos que la renta exenta son las de convenios internacionales las de vivienda BICIB las de las compañías de escuelas colombianas los de la CAN pero no nos permite impurar ninguna otra renta exenta en este caso vamos a hacer un ejercicio con una utilidad contable de 200 donde tenemos una renta exenta por energía eólica de 100 y otra renta liquida grabable las otras rentas son grabables nos da 100 en este caso el impuesto de renta como ustedes saben la tarifa es del 35 pues nuestro impuesto neto de renta va a ser de 35 y nuestra utilidad contable antes de impuesto va a ser de 200 cuando hacemos el cálculo pues pagamos una tasa del 17.5 no tenemos ningún problema porque está por encima del 15 no tenemos que pagar nada adicional pero si la única renta que tenemos es esa renta exenta por venta de energía eólica entonces ahí comenzamos a tener los problemas ¿por qué? porque aunque tributariamente vamos a pagar cero nuestra utilidad contable si va a ser de 100 pues esa utilidad contable depurada va a pagar el 15% y aquí tenemos que pagar un valor adicional de 15 sobre esa utilidad contable existen otros casos adicionales que tenemos el mismo inconveniente aquí tenemos un ejercicio cuando nos permite depurar la renta exenta entonces aquí tenemos una renta para los que tienen renta exenta por operaciones BIS solamente tienen sus operaciones BIS pues tienen una utilidad contable de 100 productos de sus ingresos BIS de ventas BIS o BIR entonces puede depurarlo su ingreso contable como le dice la norma tome su utilidad contable y quite la renta de exentas por BIS su utilidad contable va a ser de cero la utilidad contable depurada y su renta exenta y su renta depurada pues como tiene le permite tomarla pues su renta su impuesto neto de renta fue de cero no tiene ningún problema porque no le aplicaría aquí la tasa mínima de tributación tenemos acá el tema de los descuentos tributarios ya vimos que el descuento tributario se puede sumar solamente los impuestos pagados en el exterior entonces en este ejercicio que tenemos una utilidad contable de 100 que es nuestra utilidad depurada para el tema del ejercicio pero ya en el caso de la renta esos 100 nos van a pagar el 35% pero ustedes empiezan a tomar un descuento por el IVA en activos fijos reales productivos de 35 pues usted finalmente paga cero en impuesto de renta pero al aplicar la fórmula como no se permite retirar o depurar el tema del descuento IVA en activos fijos reales productivos pues los 100 que la utilidad contable le calcula el 15% va a tener que pagar 15 porque no pagó desde el punto de vista de la renta valor alguno porque tomó el descuento tributario en esa medida pues usted lo que tiene que hacer es mirar cómo optimizar sus descuentos tributarios existen otros casos adicionales como el impuesto pagado este es el del impuesto pagado en el exterior el ejercicio que les hablaba yo que es lo mismo tiene los 100 pero es un ingreso tiene unos descuentos es un ingreso en el exterior pues le permite descontarlo cuando usted lo lleva a la fórmula pues pues a la fórmula en la fórmula